Organización Lunáticos de New York Desde Atlético de las Flores Popeye Vega y el Poder Solidero Popeye Vega y el Poder Solidero ¿Y cómo suena? Popeye Vega y el Poder Solidero Popeye Vega Todo el día paso pensando en ti Me mata tu mirada La forma en que me hablas La luna me brinda a recordar Tus besos que me excitan Las ganas de amarte con ti Tú me estás enamorando Me estás volviendo loco Desde el fondo de mi alma Eres la que he soñado Tú me estás volviendo loco Me estás enamorando Con solo una mirada Tú me quedo clavado Y esto es para todos los sonideros En Nueva York Y en Los Ángeles, California Todo el día paso pensando en ti Me mata tu mirada La forma en que me hablas La luna me brinda a recordar Tus besos que me excitan Las ganas de amarte con ti Tú me estás enamorando Tú me estás volviendo loco Desde el fondo de mi alma De verdad que he soñado Tú me estás volviendo loco Me estás enamorando Con solo una mirada Tú me quedo clavado Tú me estás enamorando Tú me estás enamorando Me estás volviendo loco Desde el fondo de mi alma De verdad que he soñado Tú me estás volviendo loco Me estás enamorando Con solo una mirada Tú me quedo clavado Como tú me estás enamorando Con Že Peña Vega Y el poder sonidero Gracias por ver el video.